Cuando Norman Quijano fue candidato presidencial de ARENA, en las elecciones de 2014, se reunió con unos pastores evangélicos en la colonia Flor Blanca. Pero un testigo criteriado con clave Noé aseguró el pasado 11 de octubre de 2019 que Quijano se reunió con pandilleros y que les ofreció una millonaria cantidad de dinero. Por este caso, el fiscal general Raúl Melara ha solicitado que la Asamblea Legislativa someta a un proceso de antejuicio al diputado Norman Quijano, quien ha solicitado que se agilice este proceso. Voy a pedir que la comisión de legislación, entiendo que es la que lo va a ventilar, emita un dictamen favorable que reúna las condiciones que exprese para que pueda venir al pleno y ser sometido a un antejuicio. No le tengo temor al antejuicio, solo le tengo temor a Dios y tengo mi conciencia tranquila. Asistí a una reunión de pastores. Entre esos pastores estaba un delincuente que grabó. No dije absolutamente nada que no estuviera en plan país. Pero Norman Quijano ha expresado su desconfianza en el fiscal general. No confío, lo digo con toda claridad, no confío en el fiscal general de la República porque no tengo plena confianza en la justicia de mi país. A mí me están sometiendo a un conjura. El presidente Nayib Bukele cree que tras esta acusación de Norman Quijano al fiscal, hay un interés de protegerse con el fuero parlamentario. El expresidente de la Asamblea Legislativa, quien está acusado no por mí, sino por el fiscal general de la República que ellos eligieron, está acusado de financiar pandillas y tratar de comprar una elección. El día de hoy dijo, no, yo no quiero que me despojen de mi fuero, voy a pedir que no me despojen de mi fuero porque no confío en el fiscal general, no confío en el sistema de justicia. La Fiscalía General de la República acusa de dos delitos al diputado Norman Quijano, fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales debe analizar si el requerimiento cumple los requisitos de legalidad. El jefe de bancada tricolor declina anticipar si el pleno legislativo se votará por retirar el fuero constitucional al diputado Norman Quijano. O sea, yo creo que tenemos que esperar que ese proceso se cumpla. O sea, hoy por hoy está en la Comisión de Legislación y eso es lo que realmente tenemos que esperar, que lo revise la Comisión de Legislación, que vea que cumpla con todos los requisitos y si cumple con todos los requisitos pasa el dictamen favorable al pleno. Nuevamente, estamos en ese proceso, entonces hay que respetar ese proceso y eso es lo que procede. Diputados del partido FMLN y PCN se abstienen de fijar postura a favor o en contra de un eventual desafuero de Quijano. Bueno, que siga el proceso que está iniciado. Eso es una cosa que deberá él demostrarlo y el proceso que ha iniciado la Fiscalía también que debe seguir. Yo he visto el requerimiento y emitiría un juicio anticipado para contaminar precisamente lo que pueda salir de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales o que en su caso lo pueda ver también la Comisión Política. Si ellos determinan de 11, 9 votos que debe haber desafuero, pues el pleno nada más tiene que aceptar la decisión. ¿Qué sucederá si los diputados votan en contra de reiterar el fuero constitucional a Norman Quijano? El diputado Norman Quijano no podría ser procesado en los tribunales comunes porque lo reviste ese fuero constitucional. Consecuentemente, hasta que él termine su periodo, podrá ser procesado, si no gana en las elecciones del 2021. Si en el caso fuera que él la ganara, él continúa con su fuero. El analista político Marvin Aguilar cree que se podría imponer la aritmética legislativa y un posible trato entre partidos políticos para que Norman Quijano conserve su fuero. La historia de la Asamblea Legislativa en el tema de desaforar a los diputados nos hace prever que el diputado Norman Quijano no va a ser desaforado. Y su interés de acelerar este antejuicio ante sus compañeros, el diputado Norman Quijano tiene la certeza que no son lo suficientemente fuertes. No hay contundencia en esa prueba que lo implique como que patrocinó o dio dinero a las pandillas. William Chanta, DCS Noticias.